Vamos a ir a cd descargas porque tengo aquí la vpn Y veis aquí tengo pues la vpn, open vpn, last malpher o vpn Bueno, básicamente pues esto es el ficherito open vpn para poder pues acceder a todo el entorno de hatbox Si quisiera pues obtener pues el ficherito este, nada, pues aquí, bueno, fijaros en esta parte que pone connect to htb Pues aquí, fijaros, pongo aquí, bueno, máquinas Y bueno, pongo open vpn Y bueno, yo bueno, solo poner a través de conexión, espera, voy aquí a mostrarlo un poquitín Bueno, pues esta opción, el tcp por el puerto 4.4.3, le doy download vpn y bueno, pues me baja el ficherito, ¿no? Luego bueno, ponéis ahí apet install open vpn y con esa herramienta pues bueno, ya estáis dentro de hack the box Así que vamos a ver como va el terminal, vale, ya estamos aquí, perfecto Vale, perfecto, vamos a arrancar la maquinita que es la máquina Armageddon Armageddon, aquí está Armageddon es esta, bueno, es una maquinita que se aprende un montón, es una máquina que, cuidado, es una máquina, bueno, potente, potente, ¿no? Fijaros, en dificultad, fácil, media, yo, bueno, pondría aquí, not too easy, pondría aquí la categoría Porque al principio es fácil, es una máquina fácil, pues digamos, acceder dentro Pero luego el tema de la escalada, identificar cuál es, digamos, el punto de infección Es decir, encontrar a vulnerabilidad puede ser un poco extraño, pero es fácil aún así, ¿eh? Vamos a aprender mucho, ya lo veréis Bueno, la arrancamos, ya tenemos la vpn, entonces nada, ahora es arrancarla y ya vamos a estar aquí Paso número uno, cuando yo quiero hackear una máquina, ¿qué es el paso número uno? Pues bueno, pues cogemos la ip y hacemos un ping Hacemos un ping para lanzar una trama icmp de la ip Y bueno, vamos a ver el ttl Yo, pues bueno, con el ttl, 63, máquina linux Si tuviera un ttl 120 y pico, sería máquina windows, ¿no?